Va saliendo Allende, sobre el sector izquierdo, toca más, atrás el Vino para Rack Levanta la cabeza, busca compañía Rack, Rack entregó sobre el sector surdo para Jiménez, Jiménez para Rack Le va a buscar a Luna el círculo centro, le va a tocar cortito Le va sacando sobre el sector izquierdo Santiago Rodríguez Se queda dos conexiones a Santiago Rodríguez para Allende Y está atacando el Torque, va a buscar sobre el sector izquierdo, vino para Alba, pisa larga, va a sacar el centro Marca la media, va Allende, la saca Coelho Le va a quedar otra vez a Delpete, le pega a Vino, ¡el disparo! ¡Gol! Gol del Torque del Prete Gol del Torque del Prete Se mete por siempre en la historia Gol internacional para el Torque Fue al fondo Santiago Rodríguez Logró tocar hacia adentro para Allende Marca Coelho, lo terminaban de sacar, parecía un flip en el área Y le quedó a Delprete Que le cruzó el remate abajo a Mejía Que quedó en modo estatua Y vio como la pelota se metía abajo contra el vertical izquierdo Para morir al fondo del arco Para abrir la cuenta Gustavo Delprete Que tenía una cita con la historia Pasó a ganar el Torque Fútbol 12-30, llegando a todo el país y el mundo Y el primer gol de Montevideo City Torque en el plano internacional Montevideo City Torque de bandera inglesa Tuvo bandera argentina Con Delprete Terrible Lo de Fénix Llegó Olivera a marcar adentro del área Deja la pelota en el medio Hay cuatro hombres de Fénix Pero el que gana la pelota es Teuton El único que la estaba peleando Se la deja Delprete Que aparece solo por izquierda Marcado por nadie La cruza por abajo de Zurda 1-0 gana Torque Con un primer gol para la historia Lo habíamos marcado lo gravitante que estaba haciendo Santiago Rodríguez por izquierda Y ni Jonathan Toledo ni Andrés Barbosa lo podían marcar Coelho después con un flipper Como decía Eduardo No la pudo sacar Y Delprete pone el 1-0 El Torque quiere seguir en la Copa Sudamericana Va largo el envío Vino para Guerrero Parado en tres cuartas partes del terreno Parado como 10 Tocó hacia adentro Guerrero marca Barbosa Hace el primer gol de dos Se quedó con ese piso Le va a tocar a Santa para Teuton Está en el elevación Le pega, le pega, le pega Le va a tocar a Santa Le va a tocar a Santa Unito gol, tiro Gol Catarossi Gol De Torque Gol de Torque Y es Copa Sudamericana Gol de Torque Y es clasificaciones Gol de Torque Y es piniverde Gol de Torque Y a la Copa Sudamericana Fue al fondo Sobre el sector izquierda Se mandó Guerrero En una aventura individual En una patriada Se la dio a Teuton Que juega de lateral Que estaba con Montero Enganchó ante Barbosa Le dijo Tomás y hacerlo Y entró el botija Catarossi Que le pegó abajo Contra el vertical zurdo Llegó a tocar la mejilla Pero igual se clava al fondo Y es Copa Sudamericana Es Copa Sudamericana Para Torque Que hace piniverde Apareció Catarossi Catarossi Trámite cerrado En el Prado Fútbol 11-30 Llegando a todo el país Y el mundo Por Andrew Teuton Que llega Por izquierda Otra vez Como en el primer gol Se proyecta con Guerrero Busca La pared Rompe las líneas Y después se mete En el área Luda a Barbosa Y vuelve a dar una asistencia Como en el primer gol Esta vez para que Catarossi Solo sin ninguna marca Con todo Fénix Arriba Esperando la contra Llegue Al 2-0 Gana Torque Necesita 3 goles en contra Para quedar afuera Y por lo tanto Partido liquidado Obviamente que con el mano a mano Del centro atlético Fénix atrás Algo más iba a hacer El Montevideo City Torque Y fue el juvenil Sebastián Guerrero Que la luchó Y el otro juvenil El 28 Franco Catarossi Que lo mete en grupo De esta Copa Sudamericana